muy buenas a todos que tal estáis soy miguel de mora estamos aquí de vuelta en pure gaming y hoy os traigo un producto que tiene que ver con lo que tenemos aquí en la mesa con la pantalla con un ordenador si esto es un ordenador pero no os vengo a hablar de eso vengo a hablar de este producto que tenemos aquí de la mano de club 3d queréis saber lo que es vamos con ello como muchos y muchas ya sabéis el estándar usb tipo c nos permite un montón de cosas en un único conector como puede ser salida de vídeo transferencia de datos carga etcétera pues el producto que tenemos hoy es este de aquí de club 3d que nos va a permitir aprovechar las funcionalidades que permite el conector usb de tipo c dividiendo su señal en siete funcionalidades que nos van a venir súper bien sacamos el producto de la caja o podemos ver por aquí la caja y por supuesto el cable viene súper bien embalado por cierto súper bien protegido nos va a llegar impoluto eso está mal este adaptador mide de extremo a extremo 20 centímetros pero es que ya podéis ver que lo que es el adaptador en sí mide bastante poco por lo tanto podríamos perfectamente meter esto en una mochila incluso doblando el cable de tal forma que se quede así como podemos ver vamos con lo interesante que nos permite este hub bueno pues en primer lugar tenemos lo que obviamente sería la entrada usb tipo c que esto va conectado a nuestro dispositivo y después tendríamos una salida de hdmi con capacidad para sacar vídeo 4k a 60 hercios después un súper útil lector de tarjetas tanto tarjetas sd como microsd después un par de conectores usb 3.0 y por último en el extremo tenemos un conector usb tipo c que nos permite cargar el dispositivo aunque tengamos conectado esto es decir si tu dispositivo pues únicamente tiene un puerto usb tipo c vas a poder seguir cargando lo no vas a perder la posibilidad de cargar el dispositivo gracias a este conector de aquí pero eso no es todo porque claro hasta este punto teníamos 1 2 3 4 5 y 6 pero es un 7 en 1 y es que amigos tenemos por este extremo como podemos ver aquí un conector ethernet un rj45 con toda la funcionalidad de este puerto así que además nos va a permitir tener conectividad a internet por cable a máxima velocidad y además no es un puerto limitado a 100 megas no estamos hablando de un puerto gigabit ethernet lo cual está súper bien y os estaréis preguntando para qué tengo estos productos aquí encima de la mesa bueno pues por aquí tenemos un monitor y por aquí tenemos un ordenador si esto es un ordenador se trata de un un ordenador muy pequeñito que tiene salida usb de tipo c como podéis ver ahora mismo tengo conectado aquí la salida hdmi con la cual podemos llevar la salida de vídeo hasta nuestro monitor pero imagínate que esto fuese por ejemplo un macbook pro por ejemplo sabes se me ocurre hay movilón de dispositivos en verdad un teléfono móvil hay muchos dispositivos que sólo tienen se ha encendido eso está mal un usb tipo c bueno pues con esto podríamos sacar la señal de vídeo vamos a hacer la prueba giramos el nook y efectivamente aquí atrás tenemos el usb de tipo c conectamos el dispositivo y ahora a la salida hdmi del hub conectamos el nook el cable y ahora sólo tenemos que encender el no lo entendemos y si esto funciona bien se supone que debería salir la señal de vídeo comprobación ahí lo tenemos salida de vídeo y como podemos ver tenemos aquí la salida de vídeo perfectamente sencillamente como podéis ver sólo tengo conectado lo que es la fuente de alimentación y la salida usb-c no hay nada más y aquí tenemos el no por cierto está desenfocado por protección de datos ya tú sabes de hecho si ahora desconectó aquí vamos a ver cómo efectivamente se va la señal de vídeo con este hub además vamos a poder tener muchísima libertad porque porque aparte de añadir a nuestro dispositivo una salida de vídeo por hdmi que además llega hasta 4k 60 hercios que te elita y obviamente aparte del lector de tarjetas nos va a permitir conectar dispositivos por usb es decir podemos a lo mejor tener conectado un teclado y un ratón por ese punto pero también podemos conectar un disco duro externo un par de pendrives lo que sea y además podemos alimentar el dispositivo por el puerto usb y obviamente internet la verdad es que son productos muy pequeñitos pero que añaden tanta funcionalidad me parece maravilloso que estas cosas existan la verdad y nada más por este vídeo chicos y chicas es una cosa pequeñita con mucha funcionalidad en lo que tiene soy miguel de mora como siempre si os ha gustado este vídeo dejaros un buen like ahí abajo dejar un comentario también con para que lo utilizaríais por supuesto echa un ojo al contenido que tenemos aquí en pantalla y como siempre te esperamos aquí en pure game